Ok, ahí está. Sale dentro de las reglas de validación. Tenemos para la semana 7 esta, tres elementos. Dos de ellos son materiales, ¿sale? O sea, que este y este de aquí, estos dos primeros, son estrictamente materiales de trabajo, ¿sí? Son elementos que ustedes van a empezar a trabajar, en dado caso que no se entienda el concepto que estemos ahorita trabajando en estas dos horitas. Ustedes tienen por aquí breve información de Internet con un video asociado para que puedan checar algunas cosas que no hayan ustedes comprendido en la sesión. Recordemos que también esto es fundamental para que puedan realizar parte de la prueba objetiva que se va a hacer en la próxima semana de enero. Ok, entonces es importante repasar todo esto en conjunto con las habilidades que van teniendo con la computadora. Después vendrá la próxima semana con este cerramos con la parte de lo que es la correspondencia múltiple. Ajá. Con ese terminamos. Y finalmente tenemos por acá reglas de validación. Ajá. Que es lo que vamos a estar trabajando hoy. Esta práctica la estamos dividiendo en dos secciones. Hoy hacemos la primera parte paso a paso y la segunda la estaremos viendo, como ya habíamos dicho, la próxima semana. En el caso de programación en Saint, vemos que cero personas entregaron el producto. Y aquí con Scratch solamente uno. Si damos un clic, vemos aquí que Brandon García fue la única personita quien contribuyó y yo espero para bien con su producto. Entonces, no hay una vista disponible. Vamos a ver qué tal. Creo que no está compartiendo su descarga. Le damos un clic, descargamos su material. Ahí está. Perfecto. Y yo lo que tengo que hacer es abrir Scratch. Ok. Al abrir Scratch, lo que voy a hacer ahora es abrir el archivito para que este, podamos revisarlo. No entiendo bajo qué argumento me vayan ustedes a decir por qué toda la población de este grupo no pudo contribuir más que una persona con este ejercicio. O sea, no sé, no sé, no sé, no sé, porque bueno, pues ahí está el video. Se le suben todos los elementos para que lo puedan trabajar. Y pues bueno, aquí está el carrito. Hasta le puso sonido. Eso está interesante. Muy bien. Aunque los objetos están, creo que, un poquito fuera de perfil. Pero bueno, hace lo correcto. Fin del juego. Está bien. Te digo, nada más habría tal vez que ajustar un poquito el tema del carrito para acá. Los carros que estén aquí en este lugar. Que converjan ahí. Y sí, se ve bastante bueno. Si me lo puedes arreglar, en tu caso, este, esta personita que es Brandon, Daniel, quedó excelente. Si lo puedes arreglar, sería muy bueno para que, pues, tuvieras ya tu 10 completo. Pero de entrada, muy bien. Agradezco la entrega. Y de los otros 34, bueno, pues no sé qué paso. Los demás, quién sabe. Y en el caso aquí de programación de estructura de CEN, pues cero. Cero entregas. Eso a mí, como docente, quiero yo entender que, pues, los alumnos no trabajan, no hicieron absolutamente nada. Y de hecho, pues, es el primer grupo que, pues, tiene cero. O sea, no hay elementos como para poder decir, pues, vamos a evaluarlos de otra forma. O sea, no hay forma. Entonces, pues, bueno, yo sigo lo que me corresponde hacer, que es igual, dar la clase. Pero eso sí, sí. Si alguien va a hacer algo interesante acá, pues, tienes hoy todavía. O dos días hábiles para poder hacer algo interesante, pero ya aquí con una calificación de 8. ¿Sale? O no sé si alguien tenga algo que decir. También es válido. ¿Alguien que pueda decir algo? No, ok. Sale. Vamos a trabajar. En el caso de la programación estructurada. Voy a abrir el documento. Que estuvimos checando. Aquí. Con ustedes termino esta parte. Y, bueno. Se dejó que tengan que terminar esta sección. Habíamos dicho que estos, ustedes tienen que contribuir en esta ventana. De la, inspeccionando la interfaz gráfica de SAINT. Colocando estas letras aquí. Ustedes la tienen que ir adecuando. De acuerdo a los nombres correspondientes de cada una de las partes de la ventana del programa. Esa es una parte. Esa es una parte. En la segunda parte, habíamos dicho desde la semana pasada que ustedes tienen que buscar características y funcionalidades de SAINT. Ya sea todas o por separado. Que incluso pueden contribuir con pequeños elementos aquí. De los cuales ustedes mismos los pueden sacar. Dependiendo de la habilidad y de la proyección que ustedes estén trabajando a nivel de práctica con el software. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es irte acá. Colocar características de SAINT, por ejemplo. Y empezar aquí a leer algunas cosas. Ahí tienes parte de ello. A relacionar algunas de ellas. ¿Sí? Otras incluso aquí en la... Bueno, aunque no es una referencia muy válida. Bueno, pues, bueno, está la Wikipedia. ¿Verdad? Ahí tenemos el lenguaje de autocompletado. ¿Qué es? Puedes entrar o puedes buscarlo. ¿Cuáles son las ayudas emergentes de SAINT? Las plantillas de comandos que tiene. Ajá. Y basta solamente con estar leyendo parte de esto que está aquí viéndose. ¿No? Si no te es útil. Entonces, le puedes poner aquí. Puedes buscar por secciones. Autocompletado. En SAINT o DESAINT. Ajá. Entonces, te puedes ir punto por punto. Abres incluso el portal. Y ahí te va dando información relativa a ello. ¿No? Puedes ver incluso la documentación. O sea, el chiste aquí es meterte un poquito al tema. En parte de la información. Para que de esa manera estés buscando los conceptos que te estoy dejando. Hay chavos que me preguntan. Oiga, maestro. ¿Es esto lo que usted quiere de tarea? O sea, ¿cómo me preguntas eso? ¿No? O sea, son cosas que ustedes deben de leer. Por eso se llama investigación. ¿Verdad? Porque ustedes deben de aprender a hacer esa parte. ¿Ok? Para ello, pues necesitas meterte de plano en el tema. ¿Ok? Entonces, no se hable más. Esto es parte de las funcionalidades que tienen que estar aquí paradas. Y lo único que se está pidiendo es cada uno de los eventos que tienen que cubrirse en cuanto a características. Una vez hecho eso, el diagrama de flujo lo tienes que volver a redefinir y poner con tus propias palabras para qué funciona, para qué sirve. Después de realizar la programación estructurada. Luego de ahí, habíamos dicho que teníamos que colocar el nombre de estos objetos. Y qué es lo que representa. Por ejemplo, habíamos dicho que este es el inicio y fin del comienzo y finalización de la estructura del programa. ¿No? Y de esta manera acá, esta parte de aquí que es el rectángulo, habíamos dicho que esto representa un proceso. ¿Ajá? Un procedimiento. Entonces, lo que hacemos acá es simplemente es, ¿qué representa? Pues representa la ejecución de una serie de fórmulas o funciones que están dentro del cuerpo del programa. Así de fácil. Hay otras formas que también las utilizamos para poder inicializar variables con un valor ya definido. Y hay otras que vienen para definir las funciones o más bien variables que vamos a utilizar en el cuerpo del programa. Entonces, esto ya lo hemos visto en sesiones pasadas. ¿Sale? Entonces, ojo, nada más es nombre que representa. Esa es la parte teórica. Después se habló del tema de la suma, donde teníamos nosotros que amalgamar estas palabras que les dije, pueden ustedes ocupar estas palabras para poder hacer su correspondiente algoritmo en los ejercicios de abajo. Almacenar es cuando nosotros queremos guardar un valor que viene de un proceso de un cálculo. Calcular claramente tenemos que expresar las fórmulas. La asignación de variables es el número que le estamos aportando. Ajá. En algún momento dado. De tal manera que todo esto al momento de trabajarlo ya en el cuerpo del programa, se les dijo, si ustedes copian esta parte y lo llevan a Saint, acá, le damos un Enter, pues ya van a tener precisamente el software para pegarlo. ¿No? Y así como lo ven, nada más se copió y se pegó. De tal forma que al correrlo, pues vemos los resultados. ¿No? Decimos que la palabra, este, definir, es la mnemotecnia que necesitamos para declarar tres variables que vamos a utilizar en el cuerpo del programa. Dos de ellas tienen un valor numérico ya asignado para A y B. Después una más para guardar el resultado de esa suma. Y finalmente el resultado viene de un texto que está aquí representado. Ajá. Que dice la suma de, ahí está, la suma de, coma, que es la separación donde estamos implicando a la letra A, pero no la letra A como tal, sino el valor de esa variable A, que es 34, más un texto que aparece aquí para colocar el símbolo. Ajá. B, donde también estamos implicando nada más el puro número del 102. Y si ponemos un igual, que también en forma de texto está aquí, C viene siendo el valor que almacena la suma de estos elementos. ¿No? Que es 136. Entonces, ahí está. Esto nada más será, pues, que ustedes lo ocuparan, copiando y pegando, para que vean el resultado como tal. pero este, pues, ustedes también no lo hacen, no lo desarrollan, pues, no van a tener idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Esto también va para aquellas personas que no estuvieron en el corte 1, que no tenían idea de cómo hacerlo, bueno, pues, se les puso el ejercicio como tal para que, lo analizaran. Aquí tenemos el diagrama de flujo correspondiente, que es la prueba final de la representación de cómo están corriendo los datos, desde el inicio hasta la finalización de la ejecución del programa. Vemos que estos cuatro elementos son rectángulos, porque es definición de las tres variables como tipo entero, ¿verdad? que estamos colocando y asignando en la parte inferior, y también en un rectángulo, tenemos aquí el proceso del cálculo, que finalmente se representa como salida, de pantalla con este argumento, ¿sale? Una vez hecho eso, que ustedes hayan tenido el tiempo para poderlo hacer, pues, viene la solución de esta parte, que, pues, igual, o sea, se les, lo, lo, aquí lo interesante es que ustedes tuvieran su producto terminado desde otro lado de pantalla, pero, pues, si no lo tienen y no comparan, pues, ahora sí que, pues, yo hago la muestra del producto terminado, que es esto, que dice ahí, realizar el algoritmo que resuelve el problema de física, y el problema de física nos dice que, calculemos la velocidad de un móvil, cuya distancia recorrida está en 38 metros, en un tiempo de 45 minutos, entonces, aquí las bases que te da el maestro, es que utilizando el análisis trivial, de datos, fórmula, despeje, etcétera, tú realices el algoritmo, y ocupes esta parte de aquí, para poder, este, transformar las unidades de medición, de metros a kilómetros, y, de minutos a horas, si vemos aquí el algoritmo que les estoy compartiendo, dice, de inicio, pues, voy a dimensionar tres variables, tres variables que las voy a ocupar para almacenar, primero, el cálculo de la velocidad, ajá, ¿qué es esto? ¿qué es lo que se requiere? los kilómetros que se tienen que transformar, es decir, me está dando el profesor la distancia en metros, hay que transformarla en kilómetros, y ocupo de esta variable para que se almacene, y después me está dando el tiempo en minutos, que ocupo de horas, para almacenar la transformación en ese valor, en esa variable. Veo que la asignación implica que tenemos, o conocemos la distancia, y el tiempo, ahí está, y empleamos la fórmula de la velocidad, distancia sobre tiempo, observa que aquí vamos en este punto apenas, aquí tenemos, la fórmula que vamos a ocupar, una de las preguntas sería, bueno maestro, ¿cómo hizo usted esa, esa fórmula? Simplemente nos vamos a insertar, nos vamos hasta acá, hasta ecuación, le damos un clic, y cuando damos clic ahí en ecuación, observa, lo hace por acá arriba, porque se está ocupando con ese espacio, ecuación, simplemente ubico v como velocidad, igual d sobre t, la diagonal representa una división, ¿sale? y es distancia sobre tiempo, entonces damos una barrita espaciadora, y con eso automáticamente ya tengo mi, mi formulita dada, como en cualquier libro de texto, ¿sí? Para poderla quitar de ahí, o llevarla a algún otro lugar, selecciono con estos tres puntitos, corto, y la pego en algún otro lado del documento, y ahí quedó, ¿sale? Entonces, eso es lo único que se necesita, para poder utilizar ecuaciones, que tengan que ver aquí, para amalgamar temas de matemáticas, y de esa manera, realizar las sustituciones correspondientes, y cosas particulares, ¿no? Bueno, en la parte de abajo dice, no se necesita de despeje, no hay necesidad de despeje, y es obvio, porque te estoy dando distancia y tiempo, valores conocidos, que al momento nada más se necesitan operar, no se necesita realizar un despeje, y finalmente esto, pues bueno, nada más se te recuerda, que la velocidad debe estar dada, en kilómetros por hora, que fue lo que habíamos dicho, desde el pasado webinar, ¿no? Desde el pasado video, la sustitución de operaciones a realizar, implica que, podemos copiar y pegar esto que está aquí, coloque el maestro, para colocar 38 metros por uno, 38 entre mil, metros que multiplican con metros que dividen, se vuelven cero, y las unidades nos las queda finalmente en kilómetros, 45 minutos multiplicados por uno, me dan 45, 45 minutos que multiplican y otros que dividen, se anulan y me queda en horas, entonces 45 entre 60, voy a encontrar el dato correcto, en el caso de velocidad, vemos que, toda esta conjunción de operaciones, es en relación al tema de, el cálculo de la distancia, divididas, por eso aparece la división aquí, y la diagonal, que aquí está, la diagonal, entre, la conjunción de esta otra, que es la, la propuesta para poder, dar los minutos a horas, ¿no? Ahí está, este es el cálculo para la velocidad, si hacemos las, operaciones correspondientes, que así deberían de haber quedado, tenemos, metros que multiplican, que dividen y se van, y esto nos da, 0.038 kilómetros, ajá, ahí tenemos la unidad de, de distancia, y la de tiempo es 0.75 horas, finalmente, ¿no? Estos minutos a horas son 0.75, ahora que ya conozco los kilómetros y las horas, finalmente las divido, para encontrar la velocidad del móvil, ¿sí? que es un móvil relativamente muy pequeño, muy micro, que se desplaza a una velocidad, muy, muy, muy pequeña, ¿no? Muy imperceptible, ¿no? Y bueno, ahí tenemos el ejercicio resuelto, en la parte de abajo, lo único que estamos haciendo, es, almacenar, los resultados correspondientes, en las variables, determinada, y mostrar los resultados, en kilómetros por hora, si esto, yo lo calculo, en internet, bueno, pues hay un montón, de cosas en internet, que pueden ustedes utilizar, montones de calculadoras, que hacen lo mismo, si yo le pongo aquí, transformar minutos a horas, y le pongo los 45, es 0.75, ahí está el dato, 0.75, si transformo ahora, transformar, metros a kilómetros, metros a kilómetros, metros a kilómetros, pues ahí tenemos, ¿cuántos metros me está dando el maestro? 38, perfecto, 38, listo, 0.038, y esto es parte, y esto es parte, de un pequeño programita, que el mismo Google, me ayuda para transformar, o realizar conversiones, de unidades de medida, y si yo divido esta cantidad, pues finalmente me tiene que dar esto, ¿qué es lo que tengo que hacer finalmente? Pues la programación, ¿no? Que es lo que interesa, entonces la programación ya también, ya está acá, está aquí, en esta parte, yo se las comparto, por si alguien gusta, pues bueno, las puede realizar, a nivel de celular, o las puede realizar, ahí en su computadora, pues para que puedan resolver, el ejercicio, y dármelo lo antes posible, para entrar dentro del proceso, de evaluación, de lo contrario, pues iba a estar complicadísimo, para ustedes, entonces aquí tenemos, velocidad del móvil, ahí está, el ejercicio que resuelve el problema, yo le pongo estas diagonales, con esta información, que aparece aquí, para que ustedes conozcan, o entiendan un poquito, que hace cada instrucción, por ejemplo, algoritmo de, algoritmo velocidad de un móvil, que es el título del programa, si yo altero un poco, la sintaxis, es decir, le borro ese guión bajo, y lo dejo como espacio vacío, como si fuera, una escritura propia de Word, pues la sintaxis, me da un problema, es decir, algo falta ahí, me estás alterando, la forma de cómo, entender el lenguaje, entonces, en pocas palabras, no dice, pues resuélvelo, está mal escrito, entonces, ahí lo que tengo que hacer, es colocar un guión bajo, para que la misma máquina, me resuelva el tema, y, esto se entienda, como nombre del programa, ¿sale? Eso es parte de la, de lo que yo les dejé de tarea, ¿verdad? ¿Por qué aparecen líneas rojas? Ah, porque pues eso es, me indica claramente, que está percibiendo, un error de sintaxis, y profesor, que es una sintaxis, ya habíamos dicho, pues es, la forma correcta, de escribir, una instrucción, en algún lenguaje, de programación, entonces, pues ahí tenemos, ¿no? En la parte de abajo, si en mi algoritmo, estoy declarando, la palabra, dimensionar, aquí en, es definir, y aquí estoy definiendo, las variables, que voy a ocupar, las estoy manejando, como real, porque la idea, es trabajar, con enteros, y decimales, para que de esa forma, no exista ningún, ningún problema, por eso, mejor, real, para que reciba enteros, y decimales, la distancia, ya está en 38, y el tiempo en 45, como valores enteros, ajá, si aquí yo le pongo, minutos, pues no tiene lógica, la, porque la máquina, no entiende, esa palabra minutos, entonces, nada más es, la variable, con el símbolo de igual, para ajustar, este valor numérico, después vienen, las ecuaciones, o las fórmulas, para poder realizar, las conversiones, kilómetros, para obtener kilómetros, yo tengo que multiplicar, la distancia, que es 38 por 1, entre mil, y así rápidamente, ya obtengo los kilómetros, en el caso de las horas, es 45 por 1, entre 60, ya tengo el valor, estimado, por eso, es de que aquí dice, transformar la unidad, de medida en tiempo, y transformar la unidad, de medida, de la distancia, una vez que ya tengo, mis tres ecuaciones, desarrolladas, esta que es la de, el cálculo de la velocidad, que es la distancia, entre el tiempo, pues nada más sería, cuestión de, colocar las salidas, correspondientes, si yo le pongo ejecutar, vamos a observar, que aquí tenemos, los resultados, que son congruentes, con lo que, nos están solicitando, la distancia, de 38, en metros, o 38 metros, a kilómetros, es de 0.038, tal cual, como lo vimos en internet, ahí está ya, calculado, y el tiempo, de 45 minutos, ajustado a horas, es de 0.75, entonces, si ustedes, agarran alguna calculadora, o lo hacen a mano, también está sencillo, sería, 0.038, entre, los 0.75, y ahí tenemos, ¿sale? Lo único, es el 666, que se repite, constantemente, que es itinerante, en la, en el resultado, pero bueno, ahí tenemos, el dato final, que es el mismo, que tenemos acá, ¿sale? es un poquito, recortado, en términos de decimales, una vez, que ya tengas esto, pues recuerda, que este mismo programa, es genial, porque, aquí mismo, te da, el diagrama de flujo, ajá, aquí te lo da, eh, comprimido, pero, si tú le pones click, por acá, pues ya te lo da, conversión extendida, ¿no? ya aparece, toda la, las líneas, que pusiste, o estuviste trabajando, en el desarrollo, del código, esto es lo que se requiere, para que ustedes, impriman pantalla, y lo peguen, de manera, inmediata, junto con la parte, de la salida de impresión, que vieron, al momento de dar un click, aquí tenemos, la ventana de salida, entonces, esto, una vez que ustedes ya, ya lo tengan acá, se traduce, al cuerpo del programa, al diagrama de flujo, y a la salida de pantalla, hasta aquí, alguna duda, ¿algún problema, algo que no se entienda? ¿no? ok, Ángel dice, es que metí los códigos, como en el video, pero no hacían los movimientos, correctamente, estás mal, hay que checarlo, ¿sí? este Ángel, ahí te puse ya, eh, la información, para que lo checas, ¿sale? eso, eso imagino, que fue el tema del carrito, si lo puedes hacer, adelante, si no, déjalo así, y bueno, vemos que no hay dudas, en esto, continuamos, sale, cerramos, no guardamos, y, nos vamos, a, la parte del ejercicio, que, está por acá, aquí me edito, donde, debemos de, realizar, el, el, el caso, de acá, aquí, ah, cerré la imagen, eh, después, una vez que ya, hayan visto, esa parte, se les dice, que hagan, eh, este evento, del cálculo, del, área y volumen, de una figura, que también debe estar aquí, pueden ustedes, utilizar los argumentos, de color que vieron, hace un momento, en, en el ejercicio del maestro, y hacer, este, claramente, las, las ecuaciones, las ecuaciones, son muy sencillas, en sí, o sea, no, no implica, este, un esfuerzo así, extraordinario, es muy, muy sencillo, simplemente, es cuestión, de irse a insertar, eh, ecuación, ajá, a igual, que viene siendo área, cuatro veces pi, coloco el cuatro, y acá arriba, tengo, el valor de pi, entonces, ahí lo tengo, que multiplica, el radio al cuadrado, entonces, acá, en este índice, tengo aquí, la, el elemento, que se llama, superíndice, para ajustar, r, a la dos, y ahí está, ¿no? Luego tengo el volumen, la parte del volumen, pues que también es, muy, muy fácil, ecuación, volumen igual, a, este, que viene siendo aquí, cuatro tercios de pi, aquí lo agarro con este símbolo, cuatro tercios de pi, por radio al cubo, entonces, aquí está, aplico una r, y al cubo, y se acabó, ahí tengo las ecuaciones, que de la misma manera, se pueden construir, pues ahí, ¿no? Pero bueno, nada más es cuestión, que lo hagan, ¿no? Que lo hagan, y, en la parte de aquí, de, del triángulo, recordemos que esa parte, también la tienen que hacer ustedes, desde el, algoritmo, hasta, la prueba final, que es su reflexión, y la impresión de pantalla, ¿sale? Entonces, este, necesitamos que, este, que, puedan, resolverlo, porque de lo contrario, pues no, no se va a poder, ¿sale? Y es para hoy, eso es lo importante, que sea para hoy, bueno, ok, continuamos, vamos al tema, que nos compete, para esta semana, y, para esta semana, nos dice, lo siguiente, semana 6, ejercicios de consolidación, objetivo, vamos para acá, que es la semana 7, aquí, 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 semana 7, vamos aquí, a la semana 7, tenemos, tenemos el tema de, reglas de validación, que nos permite, dar una serie de requisitos, o características, a las celdas, de manera que limiten, o restrinjan, el tipo de datos, ojo, las celdas, que se restrinjan, o limiten, el tipo de datos, que vamos a colocar, o a capturar, eso implica, que si yo selecciono, un rango de celdas, correspondiente, al manejar, estas reglas de validación, vamos a aprender, a que solamente, el usuario final, capture, o una letra, un grupo de palabras, conocidas como, longitud de texto, o, un número, que vaya, desde cierto valor mínimo, hasta un máximo, determinado, ¿sale? Eso es lo que vamos a aprender, a hacer el día de hoy, de tal manera que, se requiere, que nada más, chequen el video, lo descarguen, y lo puedan realizar, para la próxima sesión, subrayo, si no tienen este, este documento, elaborado, para la próxima semana, no van a tener, los elementos necesarios, para continuar, con el tema, de correspondencia múltiple, y es importante, porque es un insumo, que ustedes tienen, que tener ya, ahí, en línea, bueno, esta parte de aquí, se las dejo de tarea, para que lo puedan, ustedes leer, lo puedan ustedes checar, incluso, viene un video, por si no les queda, muy claro, ahí mismo, ustedes pueden, realizar, un repaso general, de lo que estemos viendo, el día de hoy, esto lo dejamos, para la próxima semana, y aquí, empezamos a descargar, el material, que vamos a probar, ¿sale? que es este, entonces, por un lado, vamos a poner este acá, y por otro, vamos a abrir Excel, para que, podamos, trabajar, ¿sale? esto lo toca, ¿sale? ahí tenemos, entonces, lo primero que tenemos que hacer, es poner, número de libro, ahí está, lo capturamos, de forma muy simple, título, flecha a la derecha, autor, flecha a la derecha, editorial, flecha a la derecha, fecha, de edición, ahí lo tenemos, de edición, luego viene colección, luego viene género, y por último, descripción, ¿sale? así tal cual, ¿ok? centramos, y ya quedó, lo que compete hacer, sería, dar un clic, a esta columna, y, desde arriba, ahí, seleccionar con, control, shift, flecha a la derecha, para poder, ocultar, completamente, estas columnas, y que solamente, nos quede esta parte, ¿sale? repito, a partir de la línea 12, tú puedes marcar aquí, dándole un clic, al número 12, control, shift, flecha hacia abajo, y ya tienes la opción, para ocultar, ¿sale? de tal manera, que solamente, nos quede esta parte, ¿ok? si tienes duda, o algo, que ya no sepas hacer aquí, eso mismo, lo puedes buscar en internet, nada más le dices, cómo ocultar, columnas, y filas en Excel, punto sencillo, y te hablan un montón de videos, de cómo, poderlo hacer, ¿sale? por si tienes alguna duda, seleccionamos aquí, de A2, hasta A11, y empezamos a trabajar, este rubro, dice aquí, el maestro, que primero seleccionando, ese rango de celdas, cosa que aquí lo tenemos, nos vamos a datos, herramientas, validación de datos, y aplicamos, permitir, número entero, con datos mínimos, entre 1, y 10, eso, ¿dónde lo podemos ver? aquí, mínimo 1, máximo 10, ahí está, punto se acabó, en el mensaje entrante, tenemos aquí un recuerda, y acá tenemos, captura números enteros, lo puedes copiar y pegar, o lo puedes tú mismo capturar, sin ningún problema, en el mensaje de error, tenemos aquí, un estilo alto, y un título alto, un mensaje de error, que es este de aquí, que copio y pego, de tal forma, que pues ya te ahorras, la fatiga de capturarlo, así de sencillo, entonces una vez, que ya se actualizó, este campo, que ya está bien, en esta parte, aceptas, y ya quedó, cada vez que hagas, un clic en cada una, de estas celdas, te va a aparecer, de manera recurrente, este mensaje entrante, vamos a probar la regla, si yo pongo un 0, y pongo un enter, perfecto, me aparece un error, y eso es correcto, porque estoy faltando, a la regla, de entrada de datos, el mínimo es 1, y el máximo es 10, sin cambio, pongo un 11, que obviamente, también se excede, me da un mensaje de error, entonces lo que debo de hacer, es capturar, de 1, hasta, el 10, ok, no importa, si están capturados, así, o sea, si yo puedo poner un 5, un 6, un 7, así, no hay ningún problema, puedes, puedes recibir la celda, cualquier número, el que sea, pero comprendido, en ese rango de datos, de 1, a 10, sale, vamos a centrar, y ya quedó, una vez visto esto, nos vamos a la parte de título, sale, título, también tengo que seleccionar, y, obedecer a la regla, que el maestro me está poniendo aquí, que también es de nuevo, en el menú de datos, herramientas de datos, validación, es de tipo longitud de texto, con un mínimo de 5, y un máximo de 50, ahí está, 5, máximo de 50, el mensaje entrante, me ahorro la fatiga, copiando, pegando, ahí está, y, lo único que me faltaría, en la parte de arriba, sería, recuerda, el mensaje de error, ahora es advertencia, aquí va a cambiar el icono, debe ser, advertencia el estilo, y acá, seleccionando, copiando y pegando, ahí tenemos, título, advertencia, ahí está, acepto, y pasa lo mismo, si yo empiezo a poner un libro, que es cálculo, de cálculo, integral, integral, y diferencial, le pongo enter, me lo acepta, si yo pongo un valor, menos a esa cantidad, por ejemplo, 3, cuando el mínimo es 5, error, sale, y tengo que buscar, títulos del libro, en internet, autores, editoriales, fechas, colección, géneros, y demás, que estén comprendidas, en cada una de las validaciones, así, una por una, ok, bien, vamos a ver si alguien tiene algún, hasta aquí alguna situación, no se tenía que hacer los, cedocódigos, para que al meter cualquier número, te da cantidades correctas, porque aún no puedo lograrlo, en el ejercicio del auto, solo logré, que al meter la cantidad, de x kilómetros, y acepta que en el ejercicio, logré que la cantidad correcta, se lo puedo mandar, aunque no logre convertirlos, sí, es que está bien fácil, la conversión, de hecho, o sea, la conversión de metros a kilómetros, ya te la acabo de dar, o sea, Ángel, y demás compañeros, la conversión de cantidad, de metros a kilómetros, ya se las acabo de dar, ahí lo que sí sería, padre de este ángel, es de que nada más, quites tu archivo, borres lo que hiciste, y pongas exactamente, si quieren, lo mismo que yo, para que no tengan problema, y se den, se den ustedes la lógica, de cómo resolver el tema, porque de lo contrario, yo nada más estoy regalándoles, esa parte, ustedes continuarían, con los otros dos ejercicios, para poder, realizar el tema, del área, y volumen de una figura, que eso es, secundaria, y la última, que es de triángulo, que es también, el algoritmo, es básicamente, muy sencillo, sale, que es también, muy, muy básico, entonces, nada más, es cuestión, de que ustedes, logren, realizar esto, son cálculos, muy sencillos, por ejemplo, te digo, de secundaria, de, primero, de bachillerato, transformar, este, metros a kilómetros, digo, es súper ultra básico, ajá, nada más, es cuestión, de saber, la ecuación, cosa que, pues ya te lo estoy diciendo, la ecuación ya la tienes, nada más, es acomodar, aritméticamente, bien los datos, y obtener los resultados, pero ya, ya lo tienes ahí, sale, ángel, nada más, es cuestión, que los, que lo ajusten, porfa, y no solamente tú, al menos tú cumpliste, pero si los demás, no, no hay nada, muy bien, entonces, aquí, en el caso de título, pues si rebasamos, esos 50 caracteres, nos va a dar un error, ¿vale? ahí ya lo tenemos, ya lo comprobamos, que con tres, o incluso cuatro caracteres, ahí tenemos un error, lo que habíamos dicho, es, colocar títulos, de libros, que estén sujetos, a esa regla, en el caso de autor, seleccionamos, vámonos para acá, para que podamos ver detalles del ejercicio, ahí está, y, ok, bajamos un poquito, y dice, seleccionando de C2, ahí está, a C11, perfecto, ahí estoy seleccionando, aplico una regla de longitud de texto, perfecto, herramientas, validación de datos, configuración, longitud de texto, ahí está, con un mínimo de tres, y un máximo, de 40 caracteres, ahí quedó, suena, obviamente, si me voy más hacia abajo, me está diciendo el maestro, claramente, cuál es el mensaje entrante, y mensaje de error, entonces, el mensaje entrante, es, igual, recuerda, tres puntos suspensivos, y aquí dice, incluir una longitud de texto, de tanto a tanto, copio y pego, y ahí quedó, el mensaje de error, es de información, aquí escribo información, y por acá, selecciono, copio y pego, sale, y ahí tenemos, acepto el cambio, y ya quedó, entonces, vuelve a aparecer, de forma, constante, mi mensaje entrante, si yo escribo, por ejemplo, autor, William, Granville, que es un libro, muy bueno, eso yo lo tengo que buscar, acá en internet, sería bueno, que buscaran sus libros, aquí, por ejemplo, ponemos, cálculo diferencial integral, nos vamos a imágenes, y, aquí tenemos este, que es el de Granville, entonces, es Granville, William Anthony, entonces, lo colocamos bien, Anthony, y ya quedó, ahí tengo, mi primer autor, si pongo nada más, de F, así, me da un error, ¿por qué? porque mínimo, tengo que tener, de 3 a 40 caracteres, máximo, ok, creo que alguien, está respondiendo en chat, vamos a checar, ok, no, sale, ok, continuamos, entonces, bien, pues ya que tenemos, esta longitud, de caracteres, pues ya, nada más sería cuestión, de que escribieran, nueve autores más, nueve libros, hasta ahí, y luego, en la editorial, marco la editorial, me voy a herramientas, datos, validación, y ahora, el tipo de configuración, que voy a trabajar, es de lista, ojo con este, porque aquí, el profesor, les está dando, ya las posibles, casas editoriales, aquí están, de tal manera, que nada más, las copias, y las pegas, en la parte de origen, aquí, es obvio pensar, que si este, título del libro, es de editorial, Limusa, Limusa, y no está aquí, entonces, hay que agregarlo, ajá, así de simple, lo hace, se agrega, se captura, se escribe, separado, por comas, cada vez que escriba, una casa editorial, en término de, de este, tipo de campo, se tiene que separar, por coma, o punto y coma, dependiendo, de la configuración, sale, de su equipo, como verán, pues no hay mensaje, entrante, no hay mensaje, de salida aquí, simplemente, es tener esto, aceptarlo, para que aparezca, un cuadrito, de color gris, y tú puedas, seleccionar, la editorial, a la cual pertenece, ese libro, que buscaste en la red, obviamente, esa información, la sacas de internet, tenemos el editorial, Limusa, en fecha de edición, seleccionamos, aplicamos igual, una validación, de datos, de tipo, permitir fecha, cuya fecha inicial, va a ser, del 01, del 01, de, 1990, al, 31, de diciembre, del 2020, dice, 2018, pero bueno, ya, avanzamos por ahí, un par de años, pues vamos a manejarlo, hasta el 2020, 2020, esto si tiene su mensaje, entrante y de error, por lo tanto, seleccionamos, copiamos, y pegamos, ponemos aquí, recuerda, y ya quedó, en el mensaje, en el mensaje de error, vamos a colocar, la palabra alto aquí, y de este lado, copiamos y pegamos, la parte de, del mensaje, y, ahí está el icono, que dice alto, acepto, y entonces, si yo escribo, por ejemplo, que el día 23, de marzo, de 1989, tengo un libro, que fue, digamos, posiblemente, la primera edición, de cálculo, de Anthony Granville, enter, es obvio, que no me lo va a aceptar, porque no está dentro, de ese parámetro, en cambio, si me equivoqué, nada más del año, y es 1995, ah bueno, pues entonces, ahí está, sale, y me lo acepta, porque está dentro, de ese, de ese rango de valores, es 2020, ojo, el mensaje entrante, aquí, debe de estar, hasta el, 2020, ahí está, muy bien, hasta ahí, obviamente, si digo, ah pues apenas, si se hizo, se hizo una actualización, y me equivoqué, en el, en el número, es 2021, enter, error, porque pues bueno, como podemos, como puede ser posible, que el usuario, me coloque un texto, que todavía, ni en el, no estamos, ni en el año, ni sabemos, que se haga, se haga una reimpresión, de eso, entonces, el máximo ahorita, es hasta el, 2020, y ese, sí, lo acepto, colección, selecciono, me voy, de nuevo, herramientas, validación, validación de datos, y la colección, va a ser de tipo, long, lista, ahí está, donde los datos, aquí los tenemos, hay que poner un sí, o un no, no hay mensaje de error, no hay absolutamente, nada de eso, simplemente, es un aceptar, y ese sí, no, solamente, lo vamos a validar, para aquellos libros, que sí pertenezcan, a una colección, enciclopédica, que sean parte, de un tomo, de una enciclopedia, que ustedes decidan poner, o, si el libro, es independiente, pues le ponemos no, en el caso de género, género, también vuelve a ser, tipo lista, cuyo origen, ya los tenemos acá, esto de política, ficción, hasta historia de México, clic por acá, ahí lo ponemos, y, si quiero añadir, este libro, que es puramente matemática, pues entonces, le ponemos coma, su denominación, como es, matemáticas, aceptar, amplio un poquito, y, voy a observar, que aparecen aquí, las distintas, los distintos géneros, de tal forma, que nada más, los seleccionan, por ejemplo, matemáticas, ahí está, pueden, si quieren ustedes, ocuparse, de los demás elementos, ustedes pueden, este, agrupar libros, que tengan, de novela de ciencia ficción, por ejemplo, Julio Verne, novela de aventuras, El mago de Oz, narrativa de humor, de ciencia, hay muchos libritos, de ciencia, por ahí, que pueden tener, ¿no? de historia de México, matemáticas, etcétera, si quieren ajustarse, libros, en relación, a esos géneros, que les estoy dando, pues nada más, es cuestión, de que ustedes, los capturen, y aquí, elijan, la parte, que corresponde, y por último, en el caso, de descripción, de la misma manera, selecciono, me voy a datos, validación, y este último, es de longitud, de texto, también, con un mínimo, de 20, y un máximo, de 5 mil caracteres, este está amplio, de tal forma, que también, tenemos un mensaje, entrante, que es este de aquí, lo copiamos, lo pegamos, tenemos aquí, un recuerda, mensaje de error, alto, alto, y, datos, no, válidos, no admitidos, acepto, y lo que tienes que hacer, aquí en descripción, tienes que ampliarlo, un poquito, para que, puedas capturar, la sinopsis, de uno de los tomos, que están aquí presentes, por ejemplo, si este fue el que, yo estuve capturando, le pongo un clic, ahí desde imagen, y normalmente, siempre me lleva, a una librería, o alguna, página de internet, donde me da, datos, del título, autor, y brevemente, detalles del material, no, incluso con, con su sinopsis, entonces, esa es la información, de la sinopsis, que ustedes, tendrían que, colocar, tendrían este, que capturar, de tal forma, que, estén dentro de esos, cinco mil caracteres, que tienen para poder, ajustar el contenido, sale, entonces, ahí tenemos la información, no aconsejo, que copien y peguen, porque, de por sí, eso ya saben que, no funciona, y dos, al momento de realizar eso, lo que va a pasar, es de que, te va a borrar, la regla de validación, así de simple, te la va a borrar, entonces, ese esfuerzo, de haber hecho, el procedimiento anterior, pues, no va a servir de nada, porque, se va a eliminar, una vez que ya hayan realizado, este ejercicio, ya va a estar todo completo, de tal forma que, este, ya que tengan, ya los libros, ya este, todo el ejercicio, ya desarrollado, ya capturada la información, se les va a decir, que, al momento de realizar, antes la, vista previa, de configurarla, le coloquen color, y eso implica, que selecciones de aquí para acá, te vayas a, eh, aquí, en inicio, está, dar formato a tabla, damos un clic, por ejemplo, a este, y me dice aquí, con esta pequeña ventana, que si esto es el, ancho y largo, para añadirle la, la, el cambio de color, le digo aceptar, que si, y ahí está, una vez que aparezcan, estas pequeñas, este, puntas de flecha, la próxima clase, les digo para qué se utilicen, si quieres que permanezcan, puedes dejar, yo no tengo problema, si tú las quieres quitar, tendrías que irte a datos, y quitar el filtro, con el filtro, podemos activar, o desactivar, esas pequeñas casillas, de verificación, ¿sale? Supongamos que las queremos quitar, y así lo tenemos, entonces de tal forma que, ahora, seleccionamos, nos vamos a inicio, y empezamos a, trabajar con la, ah, con el cambio de, con el ajuste, de hoja, eso se hace aquí, en disposición de página, área de impresión, y establecer, primero, el área de impresión, así, una vez hecho esto, ya empezaría, a realizar, el tema, de la configuración, de la página, eso ya lo hicimos, en el corte 1, de hecho, todo esto, de, a partir de aquí, de área de impresión, ya lo hicimos, en el corte 1, nada más es recordar, hago clic, en este iconito, aquí, me abre esta ventana, y ajusto, de manera horizontal, una sola de ancho, por alto, la hoja, y tamaño carta, tres elementos, importantes, aquí, me voy a, márgenes, horizontal y verticalmente, centrado, me voy al encabezado, y en el encabezado, coloco aquí, el, el, logotipo del colegio, para eso, es irme acá, a este iconito, que, vimos aquí, ajá, y, busco, rápidamente, la imagen, ahí nada más, es cuestión de ponerle, bachilleres, enter, y, selecciono la figura, la inserto, la imagen, por ende, va a estar enorme, es decir, va a estar muy, muy grande, necesitamos, ajustarle el tamaño, y para ajustar, el tamaño, en la parte de al ladito, aquí, con este iconito, lo podemos hacer, le damos clic aquí, para que esté en un 50%, y con un solo clic, en esta casilla, automáticamente, todo lo demás, se ajusta, le damos, aceptar, ya quedó, y nos vamos aquí, en la parte central, para colocar, los datos de la institución, que sería, colegio, de, bachilleres, enter, plantel 16, Tláhuac, enter, Manuel, Chavarría, Chavarría, de este lado de acá, ponemos fecha, fecha, dos puntos, y la colocamos, con este iconito, fecha, selecciono, me voy a la letra A, que se llama, formato de fuente, o formato de texto, perdón, Arial, escojo negrita, 14 puntos, y sucede, que al escoger, ese tipo de letra, estilo y tamaño, todo lo demás, se tiene que ajustar igual, sale, entonces, va con lo demás, lo mismo, entonces, Arial, negrita, 14 puntos, cambio color, acepto, y ya se va a ver, mi encabezado, viene ajustadito, me voy a personalizar, pie de página, le coloco, nombre, ahí está, perfecto, aquí colocamos página, y acá grupo, ustedes son el, 363, selecciono, ponemos clic en la letra A, Arial, negrita, 14, y, un color, el que ustedes gusten, los colores son, los que ustedes deseen, aquí en página, con este iconito, aquí, se puede ingresar, la opción, ok, y nada más, lo demás es ajustar, tamaño, y color, y, ya quedó, muy bien, acepto, y checo la vista prelimina, y ya, así queda tu documento, este es el primer insumo, que ustedes van a subir, para esta semana, ¿sale? entonces recomiendo, que lo hagan, está muy, 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 muy sencillo, nada más es cuestión, que ustedes den el tiempo, ¿verdad? que lo hagan, y lo puedan subir, porque si no, repito, no vamos a tener elementos, para poderlos evaluar, ustedes, si de por sí, ya sabemos, que es un grupo complicado, mucho menos, si no sube nada, o sea, literal, ¿no? ¿sale? entonces, echenle muchas ganas, ustedes pueden, pueden hacerlo, solamente es cuestión, de que se organicen, de que, ahorita, si hay necesidad, de desvelarse, porque no hicieron nada, por alguna u otra situación, todavía están a tiempo, de hacerlo hoy, a más tardar, dos días hábiles, para que puedan, guardar este archivo, ajá, y este, se requiere, aquí, en este punto, acá, aquí, cuando lo suban, todo mundo, ya me tiene que haber presentado, nada más, ese, ese producto, ese archivito, nada más, ¿sale? en cuestión teórica, no hay que resolver, absolutamente nada, ahorita, solamente, es este, el documento, para que sea la guía, para que ustedes, puedan resolverlo, ¿sale? y pues bueno, eso sería todo, no sé si hay alguna duda, algo que, este, no, esto es cañón, algo que quieran comentar, de una vez, porque el rato ya, maestro, ya no se puede, el que no, no menciona nada, no dice nada, el que no ajusta nada, es porque de plano, pues, yo espero que estén trabajando, porque si ustedes, no entregan estos productos, pues, nada más tengo lo de acá arriba, y para el corte dos, es, semana cinco, semana seis, y semana siete completas, y empezar a dar números ahí, ¿sale? Tampoco, pues no se, no se confíen, porque si tenemos un diez, o un ocho, y aquí sacas un dos, o un cero, pues ocho, entre dos, pues no te va a gustar la calificación, ¿no? Va a ser muy, muy baja, entonces, pues ahí les encargamos, ¿sale? Repito, hoy tienes todavía la oportunidad de subirlo, de ocho a nueve, con calificación de ocho, si el jueves lo entregas, o el viernes, ya es siete, de día el catorce al dieciocho, si hay algo que entregar del corte dos, lo hacen, porque ya después del dieciocho, ya no se entrega absolutamente nada, salvo, si alguien tiene alguna situación particular, hay que mencionarla, para ver de esa manera, y saber qué es lo que sucede al otro lado de pantalla, y ver de qué forma los podemos apoyar, pero cuando existe ese tipo de cero entregas, pues así como que, pues de dónde, ¿no? si quieren las oportunidades, se tiene que ver que el chavo o la chava, realmente está interesado, sino pues, ¿cómo le hacemos? ¿ok? pues bueno, paso lista, pónganse atentos, para que puedan contestar, quién esté, ok, vamos para acá, semestre, esta es la existencia, 3.53, 3.53, 3.53,